El velocista colonense Arturo Delicer está preparado para dar batalla en los décimos Juegos Sudamericanos que se realizarán en Chile entre el 7 y 18 de marzo. Este atleta es una de las cartas fuertes por Panamá para ganar medalla en la campaña regional y comentó al periódico Crítica que en estos momentos está llevando a cabo una preparación general con resistencia, velocidad y fuerza. Delicer, campeón el año pasado en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, además el GDK escolar y el Centroamericano menor en los 100 y 200 metros planos, aseguró que con el favor de Dios dará lo mejor de sí por su país en la competencia chilena. Todos los atletas estarán bien preparados, así que cualquier cosa puede pasar, comentó el corredor, quien es jupilo de Florencio Aguilar, el entrenador de Irving Saladino en Panamá. Sigo las indicaciones de mi entrenador y trato de hacerlo todo a la perfección, sostuvo Delicer al diario Crítica.